Ataca y vigaré Seguimos quemando la gozadera ¡Oyelo, jale! ¡Oyelo! Desde Colombia con sabor ¡Vaya medallo! ¡Oyelo, jale! ¡Oyelo, jale! Son de los huevos Este es el son de los huevos Son de los huevos, este sexo de los huevos Son de los huevos, este sexo de los huevos Son de los huevos Son de los huevos Son de los huevos Son de los huevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!